Bueno, nosotros hacemos esta misa en primer lugar para no perder el origen del club, ¿no es cierto? El motivo por el cual fue fundado el club, el nombre lo indica, ¿no? Patronato de la Juventud Católica, quiere decir, bueno, protección. El Padre Grela pensó una institución para cuidar a los jóvenes, a los chicos. Entonces, bueno, es cuidar eso también, el origen, pedir a Dios la protección para todo este grupo de muchachos que van a emprender este camino en este torneo, pedir la protección de los viajes, ellos van a viajar mucho a lo largo de todo este año. Y también, bueno, rezar por ellos, por su familia, muchos de ellos están lejos, lejos de sus seres queridos, y todo eso también significa un esfuerzo. Así que, bueno, pedir por todas esas intenciones y también por toda la institución, no solo por lo que es el mundo del fútbol, sino por todas las disciplinas que forman parte de esta institución del Club Patronato, ¿no? Un lindo desafío que lo estamos tomando de la mejor manera, junto con el plantel que los muchachos quedaron y lo que han venido a sumar. Un lindo desafío, un año duro, largo, así que esperemos estar preparados. Con nuevas incorporaciones, bueno, sabemos que ha sido usted muy bien recibido por el equipo. Bueno, muchas gracias. Uno trata de tener su forma de laburo, ni mejor ni peor que ninguna de otra forma, sino a lo mejor distintas, pero, bueno, siempre haciendo hincapié, sobre todo en lo grupal, para después poder formar un buen equipo. Sí, 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 se arranca una nueva temporada. Ya lo que pasó la temporada pasada, ya se procesó, fue un mal año, y bueno, esperemos este año estar a la altura de la circunstancia. Es un campeonato largo, así que, bueno, tenemos que ir paso a paso y poder estar en la pelea. Gracias. 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 Gracias.